HISTORIA SUTRA HARD HISTORIA SUTRA HARD HISTORIA SUTRA HARD Voy a subir a este hueon que esta con la historia HISTORIA SUTRA HARD Si esta hueon no es HARD Pierdo la fe No, paramos el puto stream Nos vamos a la mierda Bueno, 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 bueno Y tu? El titulo dice HISTORIA SUTRA HARD Si esto no es así Te baneo cagando y apagamos stream No, tranqui, tranqui Si viene, viene Next Level Ok, ok Cómo te decimos? Van, van ¿Cuánto? Van Si hermanito Van Antes que nada Para entrar así con el contexto Que queda tienen cabrón? 27 tengo yo, recién cumplido 27 27 De 93 Yo 22 Ah, que buen año Dale, 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 dale Vengo con Next Level Con un grupo de amigos siempre concurriamos Con vejes pa Pa grupo, cachai Y en este grupo de amigos Y en este grupo de amigos Había una mina que tu, cachai Que es como que la típica loca Que onda le tiene así como gana un tipo Pero es como la fácil, cachai Como que cualquiera puede entrar ahí Cualquiera puede entrar ahí Sin censura, más casi Falta respeto La muchacha igual se nota que quería La muchacha la pasada bien La pasada bien La pasada bien Está 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 bien en donde un corrido hay como un mini restaurante y esa cuesta 24 7 entonces yo así la del guatón con sus completos y los que dejaban solo los cabros que se dirían ganas y salía con la otra minita abajo conversada el elegante el desarrollo para matarla para dejar a los carros tranquilos la cosa es que estaba comiendo hermano y una web me cae así me sienta mal de la guata y para no dejar la cagada en el en el lobby del hotel dije nada más es que voy a la pieza nada más y se le aguantan a los carros y porque bueno está así como que next level pero gachay ni cagándome la tira y hugo ni ese respeto entonces la base que hermano subí así corriendo así como con él con el michael jordan en el árabe así de punto a saltar hermano y ni siquiera toca la puerta si les desubicados a la lleva en el árabe y luego es que ahora la puerta ha sido desubicados y a y veo así y estaba la mina o sea estaba el logo en las gamas y la mina ha sido la vida y está distinto y luego estaba así que luego está así con las manos en la nuca por mano así disfrutando la conferencia y es igual que yo opa así y sin la guay la mano que no me devolvió a ver el rabio de la puerta si entre mi cola al baño y luego de mi hijo y qué guay te pasa y entre el baño así país ante el baño y hermano se ha matado a los cabros me quedé en el baño y hermano se ha matado a los cabros y hermano se ha matado a los cabros me quedé ahí me quedé en el baño para no matarle la onda ya después de él la mataba en el baño y hermano sin mentirte haber estado como sus 30 minutos 30 minutos 25 minutos y de repente siento desde que siento que abre la puerta del entrar la habitación y si como que ya si hubiera la otra amiga y los cabros ya habían parado ya entonces yo dije ya me ha sido la verdad me arreglé y lo que había ahora y por fútbol de la banda y entre los caros tanto abajo y voy a ver hermano y el loco si estaba pero ido así y dos hardware lo que es bueno está así como todo construcción ahora hermano así estaba como he ido y dos total y yo creo que ya que donde la mina hoy que igual le pasó el cabrón me dijo no es que estuvo acá tuvo acá estuvo acá estuvo a campo y luego se había quedado citar más setas y aquí la raja porque se pegó el julión de su vida se pegó el ese ego salió de campeón la excel y hago entonces al otro día cuento corto la misma situación fue una comer todo bache la vive ya su aeropuerto es que es como la comida con arroz guasi para campo y así noche next level vamos ahora si me sale a mí me toca a mí si el loco ya le dio ya pues la cosa es que yo le había comentado a la misma mi otra amiga que había compañero al viaje que hoy es ahí que elige los cabros a babá salió salió no sé lo que ya lo voy a vencer y así como que ya siento el cerco que toma la que jugar y todo lo que hace que le dije a mí a mi compañero elige 6 que hermano me toca a mí si vos ahí y me cagaste el agua así que vamos a quedar acá no habla del pegado porque si no me metes del baño y la hueá y no se veis del baño al clave viola un recibo mira vamos a meter al baño y voy a hacer que suban las dos a ver que sale pudo y si como que ya ya me tienta me tienta de vuelta en la cosa es que ya estaba ahí va esperando y viene mi compañera y como que ya empezamos y viola tus besitos y todo todo trae el romántico así que también no hay llegar a los otros empiezan empiezan muy tranquilo muy romántico está bien eso pero yo igual desde la más rápida para que para que no esperara tanto que si fui fui un caritativo en el asunto hecho y el agua es que hermano ya estábamos ahí para eso todo todo piola y de repente el loco abre la puerta así haciéndose el bun y dice oh sorry y cierra la puerta un portazo y justo cuando él cierra la puerta un portazo entra la otra mina con la que había estado ayer y ella así como que en la misma situación dice oh puta la hueá sorry sorry y cierra la puerta y dije ya se dio nomás y le dije a la mina que había entrado que pasara nomás poco ché que ligera oye sabes que entra nomás no pasa nada si no pasa nada o sea como que paramos ajá ya la intención está aclara la intención la cosa es que ya como que se normalizó la hueá nos sentamos así y estábamos los cuatro en una sola cama y así como que ya hermano que hueá hace horas no podíamos parar la hueá acá pues caché como hay que brillar se dio no como iban a parar la hueá ahí pues imposible estaban con las unas manos literal estaba next level next level estaba así como para refollar se dio y la cosa es que ya bueno yo como que empecé a seguir la hueá con la con la que mira con la que estaba empezamos así como que pillaba la nave de todo y como que ya se dio la hueá y empezaron hermano te juro que fue el mejor viaje que me he pegado y fue tanto así hermano que caché que metimos tanta guía que tuvo que subir el jugón de la de la recepción a decirnos que pararon el leseo pero van a citar un peronite si no soy yo y pez puedes parar que está molestando a la gente y nosotros estamos así como que ya la hueá pero habríamos empezado como tipo no sé punto m ahora de chilenos y terminamos como las siete gachay se murieron toda la noche hubo un choque de espada o no hubo swinger sí 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 unos cerdos pero me los van a morir épico épico éstas y luego está un fondo éste es lo que esperábamos éste era lo que esperábamos oye gracias a que no hay por el prime gracias a que me miró y de todas formas o sea de la que me pregunté y se dio hubo un caché de todo de todo de todo de chupar de chupar de pata chupar de pata chupar de pata chupar de pata ¿y te chuparon pata? también ¿y el hoyo? no te chuparon el hoyo no no güey estoy pegando ¿chupaste foto? sí sí güey un ex-level mira yo he chupado cualquier foto entonces tigre culiao es muy bueno ¿y chupaste pico o no? ¿chupaste pico? dime la verdad no no está ahí güey pero te pegaron con el con la herramienta ahí en su cambio uuuh chupar de pata cuando había en cambio hacíamos nos pegábamos la raja mucha libre nos pegábamos la raja se pegábamos la raja se pegábamos la raja se pegábamos la raja toma cambio 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 sí güey estuvo re bueno super buena estuvo re bueno yo no creo que estáis mintiendo porque lo cuenta con demasiado placer este güey no güey para qué va a estar mintiendo es buena historia es una buena historia me encantó es una historia de vida esa güey puede contar mucho pero sí sí güey de hecho siempre que salen así como carretes pioles cuando ya estamos como oído cuando estamos oído es como que sale sale así contado nos quedábamos la risa toda la barba igual que es como rifolladora así que te va me gustaría carretar contigo igual oye cuando quieras ahí está mi instagram dale buena buena cabrón y eso hermano buena historia buena historia buena historia la machitosa está brava sí gracias por tu sutrería y por compartirla de verdad ¿cómo te llamas? van le decían van mis van ya saben quién es pues vanfúnenlo no buena historia salvaste el stream porque si no no hubiera mirar el carajo sí güey clap clap está bien hermanito clap clap